Bueno, ¿qué build me hago? ¿Quiero el Bancroft? Un manekin ¡Uh, two more, two more! Sí, sí, for sure, for sure ¿Qué hay que hacer en este reto? Ganar sin hacer daño Joder, único game donde no puedo hacer daño, tío Y me ponen una discordia, me tientan Yo creo que en algún momento la intuición te va a hacer meterle un básico de 1000 a alguien Yo creo que le voy a dar sin querer Le voy a meter a alguien un puto básico en late, cabrón Lo voy a desintegrar Dejémoslo en 500, vale, vale No, 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 no Vamos, ¿eh? Tío, ¿quieres pushear, mongolo? Dejá de pegarme a mí Este tío ¿De dónde ha salido este individuo? A mí me está grabando Oh, no, no , no, no, no. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no, no! Vale, vamos bien, ¿no? Ah, que va con un TP Tócate la polla Tócate la pinga, tío Ah, que me invade esto Míralo, tío ¿Pero de dónde sale este pavo, tío? No te pases, eh, Jovisa Ya te digo yo que con eso no voy a hacer ni un reto No te pases No te pases de verga 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 Vale, bien, bien, bien Chuleta, queda tos Que no, que no Que no va a pasar No te pases de verga Histórico, eh, Molina Lo acabas de hacer Histórico, brother ¿Han chavado el proyecto Fan de Berserk? No me jodas, tío ¿En serio? ¿Han dado alguna razón? ¿O por qué es ¿No te pillas el deal Lo que el daño cuenta como tuyo? ¿Qué deal, brother? Por copyright Me graban Uso no autorizado Es su licencia ¿Eso es real? ¿Eso es real? A ver, de momento Llevo cero de daño Cien por cien El problema es que este tío Es subnormal Mirad cómo está jugando Pero tontito, eh Necesito que llegue ya el late Es que Si lo pudiera matar 24 millones de veces Por jugar como un anormal Pues entonces Me reiría de él Y ya, pero Sí, un arco Bien Gr ladies T Wheel Ah No Ah Voy a empezar a hacer proxy No, uff Soy gilipollas, lo he tirado sin querer La categoría... Oye, ¿el Susano es subnormal o qué? Oye, me estoy dando cuenta de que aquí hay muchos mongolos, ¿eh? Hay muchos mongolos, hay muchos mongolos Hay muchos mongolos Hay muchos mongolos aquí, ¿eh? Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta de que hay muchos mongolos sueltos, ¿eh? No sé si puedo ganar esto, ¿eh? O sea, es que mi equipo es muy malo El Mike Molina este es horrible No sé si puedo ganar esto, ¿eh? Nada Me ha tocado un equipo muy malo No se puede ganar este game Qué putada Tengo algún... Tengo algún que otro traidor, ¿tú? O solo es uno Tengo que ganar este game ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no, no Le he metido un 1 al Aquiles Y le he quitado como mucho 100 El que no deja hacer daño Es el menos confiable Ya Bueno, pues depende De quién me meta en la party Cuando esté seguro De que no ganas el reto Abandonar el juego normal Sí, podría hacer eso De momento hay posibilidades Así que voy a jugar Voy a jugar así ya Vaya va y te hace histórico Voy a ir a la izquierda Con este Para las torres Es que es mejor Flat pen O pen porcentual Flat Nada, me van a reportar Creo, ¿no? Es que lo que estoy haciendo Es muy reportable Tú te reportarías, hombre Como un cabrón, además Como un cabrón, además Es que doy asco Pero bueno Pues no lo intentas No soy un beta Barra, no me quería cambiar De cuenta rápido O sea, no me quería cambiar De cuenta Fíjate, ítem Que baja de año A los zorres No voy a hacer eso Voy a hacer full power ¿Qué me hago de último? Me hago un ataúd, tío ¿O qué? El tifón El tifón no es flat Quítate Quítate Es normal ¿Vosotros veis a un crono jugando así Y le chaseáis? Pregunto Seguro ¿Vosotros veis a un crono jugando así Y le chaseáis? Pues parece que el Aquiles Dice que sí El Aquiles dice que sí Que te chasea Con un puto mongolo ¡Míralo! ¡Que sigue viniendo! ¡Es un normal! Quillo ¿Tú tienes algún problema En la cabeza, tío? Pregunta seria, brother ¿Este tío es real? ¿Me va a chasear Por el mapa entero? ¿Este tío es real? ¡Es un mongolo, tío! ¡Otro tonto! En verdad, para hacer eso Hay que tener arte, ¿eh? Me refiero Lo que estoy haciendo Da pena Entre pena y asco, bro Pero voy a ganar ¿Qué manekín me hago? ¿O me vendo esta mierda? Pues manekín en verdad No le afecta a las torres ¿Y para qué coño quiero esto? O espérate ¿Hay uno que sí afecta a las torres? ¿Hasta la Daudi? Vale, vale A ver, en el momento que esta reña Se empiece a agrupar Y vayan todos al... Y vayan al Fire y demás Y vayan al Fire y demás Y se mete en la bomba Y se mete en la bomba Al gilipollas Que ya a ti te pega Tu padre, tío A ti te tiene que pegar Tu padre, tío Unas hostias Cabrón Oh, mierda Que buena play Tío, una pregunta ¿El Aquiles este, tío? ¿El Aquiles? ¿De qué va, tío? Pero si está jugando en el móvil, tío Está jugando en el móvil el Aquiles, tío Vas con un Phalanx, chaval ¿Pero qué haces, tío? Alguien me está grabando, te lo prometo A ver, ¿eso le hace daño a la torre o no? ¿Para qué quiero eso, Miguel? No sirve para nada, ¿no? Scorpion dijo que sí Picha, tú le vas a hacer caso a Scorpion, tío Oye, mi equipo está cukeando, ¿eh? Scorpion Con todo el respeto del mundo No te haces ni puto caso, brother O sea, te voy a meter en mi party, ¿eh? Te voy a meter en mi party Aumenta el Basic Attack Damage Miguel, ¿qué aumenta más el Basic Attack Damage? El 30% que me da el 2 35 de Magical Power de Basic Attacks O un puto manekín de mierda No me voy a poner a hacer los cálculos Pero creo que el 30% de Power Que me da Todos los ítems de Power que tengo Va a ser más daño que el manekín ese Así que de momento voy a hacerme la Tauti, ¿vale? Con todo el respeto del mundo a Scorpion, tío Con todo el respeto del mundo a Scorpion, ¿eh? Pero yo me voy a hacer una Tauti Espérate que me voy para izquierda, tú Julio el Piro, otra bomba Es que ya está la gente muy pegada por ahí, ¿no? En plan Voy a ir solo para la izquierda, creo Tengo que comprarme wards de estos ahora Para ver dónde está la peña y demás, ¿sabes? A ver si me he dejado atacar a mi solo izquierda Voy a hacerme la gold con este Vamos a hacer esto, loquete Moverla más, por favor Con Kroo no se puede pusear sin que te vean Choque me voy a hacer esto, ¿no? ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de vuelta al lío. Yo creo que puedo tirar el Fenix sin Minions, ¿no? Dios, de verdad, tío. ¿De verdad? ¿De verdad? Espero que mi equipo no se muera entero, la verdad. Todo mi equipo se ha muerto entero, tío. ¡Vamos! Bueno. Son unos inútiles, ¿eh, brother? O sea, me están siguiendo dos personas y mi equipo se muere, tío. En plan... ¡Hijo de Dios! Bien, bien, bien. Dios, yo creo que puedo ganar esto, ¿eh? Estoy creando mucha distracción, ¿eh? Estoy creando mucha distracción. Lo malo es que mira esto, brother. ¿Esto qué es? Molina, tío. A ver si lo matan. Como dan 6 para antes, te reporto, tío. Vale, ahora sí. Oye, pero... Ah, hostia. Que la Morgana se cree que está en la... En la season pasada. Vale, vale. Uf, no se ha muerto. Huge. Mira los destaca de Discordia. Tú, que tiene 34. ¿Esto es real? No tengo nada de Cool Love. No me gusta, ¿eh? ¡Vamos! Esta peña, tío. ¿De qué coño va, tío? A mí me lo puede explicar alguien. O sea, tú estás viendo lo que estoy haciendo yo, tío. Y me están siguiendo por todos lados, tío. Tío. ¿Quieres ir al Fire y finishar el game, loquete? La peña está como... Tío, está fatal, ¿eh? Está fatal, brother. Está fatal. Es un sano este. ¿Cómo juega? No está jugando ni con los Cancers. El cabrón. ¡Qué matutero va con... Amuzenzons! ¿Esto es real? A ver, Adri, Barro, por lo menos parece que cuquea. Sí, Adri, sí. ¡Sí, Adri, sí! ¡Sí, Adri! Vamos, loquete. ¿Puedo tirar el FEMI de medio? ¿Puedo tirar el FEMI de medio? Es Ranked. No te pases, cabrón. ¿Cómo me voy a poner a trolear en una Ranked así, cabrón? Voy a hacerme el piro A ver si puedo Pillar la bomba esta Oye, mira lo que me curo ¿Qué cojones? La nuba ultrando todo el rato Para ver dónde coño estoy, ¿sabes? Ah no, que estaba huyendo Pensaba que no estaba en esa tinfo Yo creo sinceramente Que hay 5 personas esperándome En una corner Jotear los dos es muy ambicioso Espérate que te tiro los 3 campeón Casi le voy a tirar los 3 Tío A ver si mi equipo gana Con un contra 5 menos Oye, el Molina este Es que es un estorbo, tío Te curabas con el speed Y yo, es verdad, tío Pac Ni a qué haberme curado en el speed Pero es que Pensaba que me venían ya He visto al Susano vaquear Del speed Del fénix de izquierda ¿Sabes? En fin Se van a ir a hacer el fire Es que, ah, lo malo es que La peña va a estar activa Para defender el El fénix ese ¿Sabes? Sí, voy a venderme esto Tiene razón Y voy a pillarme wars Wars buenos Ah, ¿puedo comprar dos de estos? Ah, no Que no puedo Me habéis timado Cuando tengas 3k Tú ganas el game Que no puedo ganar el game, brother ¿Cómo voy a ganar el game Si no puedo hacer daño? Que tampoco puedo finishar yo solo La goal, maybe No No Ah, no Oh, man Oh, man I'm gonna miss you, bro Let's turn the morning Let's go I'll be back For you Me cago los muertos Me he matado Pásicos Era finish, tío Sí, tenéis razón, tío Joder, tío Me he tirado 40 minutos Sin hacer daño Para el late cascarle 5k en dos hostias Ya no está tan roto Creo que no es el late Y me pone ahora Vale, sí, sí que estaba rotísimo Y yo le maté a dos básicos, loco Le maté literalmente a dos básicos Y no lo quiero ni matar a dos básicos O sea, no lo quiero ni matar, ¿sabes? Pero me lo he tenido que comer con patatas A ver cómo puedo finishar esto Yo creo que la clave va a ser Que vengan todos a por mí Y que alguien de mi equipo mate a alguien ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Manuel, Manuel! Sí, 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 sí No sé por qué le he dicho Manuel Cuando es Molina, pero bueno Menuda estrategia de Virgo Merece perder ¡Youtube Shorts! ¡Calla, coño! Que son 50 euros Hace virgen Tú sí eres un virgen ¡Ay, mierda! He tirado la que no era, tío A ver, dame healing con esto ¡Sú! ¡Sú! Vale, a ver, a ver, a ver A ver cuánto daño A ver cuánto daño he hecho A ver cuánto daño he hecho Uf, miedo me da Lo que le he cuqueado Al puto Susano, tío Miedo me da Lo que le he cuqueado Al Susano en ley, tío Por lo menos le he tenido que hacer 4K Nada, a ver Le he quitado 700 por básico Yo creo que 2 no baja el daño A ver Bueno No está mal, ¿no? No está mal, ¿qué? No está mal. No está mal.